En la liga tu dolor está en la cruz, soluciona tu problema, échale tus cargas a Jesús, tienes palabra de la buena. En la liga tu dolor está en la cruz, soluciona tu problema, échale tus cargas a Jesús, tienes palabra de la buena. Hoy vas a vencer todo tu miedo, dejar atrás ya tu complejo, eres más que vencedor. Hoy ya no tendrás más aflicciones, si dirás a tus depresiones, que ya no sufres su dolor. En la liga tu dolor está en la cruz, soluciona tu problema, échale tus cargas a Jesús, tienes palabra de la buena. En la liga tu dolor está en la cruz, soluciona tu problema, échale tus cargas a Jesús, tienes palabra de la buena. Hoy vas a vencer todo tu miedo, dejar atrás ya tu complejo, eres más que vencedor. Hoy ya no tendrás más aflicciones, si dirás a tus depresiones, que ya no sufres su dolor. En la liga tu dolor está en la cruz, soluciona tu problema, échale tus cargas a Jesús, tienes palabra de la buena. En la liga tu dolor está en la liga tu dolor está en la cruz, soluciona tu problema, échale tus cargas a Jesús, tienes palabra de la buena. Cristo está buscando a un verdadero adorador, que el Espíritu le adore de corazón. Adorador, 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 deja que suene tu adoración. Adorador, 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 Cristo está buscando a un verdadero adorador, que el Espíritu le adore de corazón. Adorador, adorador, adorador,ριos y adorador, digas que suene tu adoración. Será tú el que le adore de corazón. Adorador, adorador, deja que suene tu adoración. Adorador, 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 deja que suene tu adoración. Adorador, 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 Cristo está buscando a un verdadero adoración. Caminaré por encima de las aguas y dormiré con leones y temer Aunque me lancen al horno del fuego, con Jesucristo yo no te veré Caminaré por encima de las aguas y dormiré con leones y temer Aunque me lancen al horno del fuego, con Jesucristo yo no te veré No temeré, no temeré No temeré, no temeré No temeré, no temeré Nada temeré, no temeré Si te supo que no te deje ni abandonar, es el que va contigo siempre a todas horas Si te supo que no te deje ni abandonar, es el que va contigo siempre a todas horas No temeré, no temeré No temeré, no temeré Nada temeré, no temeré Ya están aquí, y descienden desde lo alto Ya están aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo Ya están aquí, y descienden desde lo alto Ya están aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo No temeré, no temeré No temeré, no temeré Y descienden desde lo alto Ya están aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo Sí te supo que no te deje niña No temeré, no temeré 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 Gracias por ver el video.